Se realizó la estrategia de gobierno al barrio en Marroquín 2, al oriente de Cali, siendo la tercera jornada donde se ofrecieron ofertas de servicio enfocadas en el mejoramiento de las condiciones ambientales en el sector, como el plan de choque de la recolección de residuos y escombros y el arreglo de las luminarias, así lo indicó Marco Vera, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales. Incluimos acá las vías principales del barrio Marroquín, la transversal 103, la carrera 27, la avenida Ciudad de Cali incluso. Entonces, estamos en este plan de choque de limpieza y recolección de residuos, 400 metros cúbicos se recolectaron esta semana, una recuperación de 10 mil metros cuadrados aproximadamente. Estuvimos con todas las actividades de revisión del alumbrado público, 47 intervenciones de puntos luminosos, mantenimiento correctivo con MCALI, que es el prestador del servicio de alumbrado público. Por otra parte, el secretario de Infraestructura, Néstor Martínez, informó sobre el mejoramiento y reparación de los espacios deportivos y calles principales de este barrio. Sí, nosotros desde hace un año tenemos un situado fiscal, un presupuesto participativo para la comuna 14, lo cual lo contratamos a final de año y lo estamos ejecutando en este año. Desafortunadamente hemos tenido algunos inconvenientes con el contratista, pero ya hemos reactivado el contrato y lo pensamos terminar. Con gobierno al barrio estamos interviniendo más o menos 150 metros cúbicos de material, estamos colocando en todo este recorrido que es muy importante para la movilidad, la seguridad. Seguimos avanzando con un proyecto que ha pedido la comunidad, es la calle 100, la calle 91. Es una calle 91 que comunica con la comuna 15. Esa la estamos en un plan de diseño. Lo mismo es hacerle la recuperación de la carrera 26J. Es nuestro objetivo. En esta jornada se atendieron temas de salud, expansión del Mío, proyectos de desarrollo territorial, educación, movilidad, entre otros. Con esto se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes de este barrio.